Conidos como cadenas De un amor por este amor Que cadena tan hermosa No hay más tuyo suelo Unidos como cadenas De un amor por este amor Con que placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos somos cadenas Corazón con corazón Corazón con corazón ¡Bravo! 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 ¡Bravo!